En este momento en el que estamos teniendo la posibilidad de cambiar el partido colorado desde adentro, eligiendo un líder que nos guíe en los próximos cinco años. Y ese es Robert Silva, nuestro candidato a presidente, pero más que nada quien elegimos como líder del partido colorado que necesita muchos cambios, muchas transformaciones. Tenemos a Walter aquí haciendo fuerza también, el diputado que más ha trabajado, le ha metido con todo. Orgullosos de tener a Walter Servini como diputado, lo he visto muy de cerca trabajando. Y eso es lo que Canelones necesita, pertenecemos a un partido que nació para ser gobierno, que le ha dado a este país y especialmente a este departamento y a esta ciudad muchas transformaciones, muchas cosas que hoy permanecen. Nos falta a nosotros a veces tomar conciencia del orgullo que significa ser colorados y ballistas. Nos falta militancia. Pero esto que hoy estamos viendo acá nos llena de alegría y nos dice que estamos cambiando y que estamos en el buen camino y que estamos dispuestos a cambiar el partido colorado. Tenemos capital humano, tenemos las ganas y tenemos una historia que no la tienen otros partidos. No hablamos de otros candidatos del partido colorado y esto es una elección interna, pero estamos convencidos que Robert reúne todas las condiciones para ser el líder del partido colorado por su origen, que mucho de lo que aquí estamos lo tenemos. Nacimos de las chacras, nacimos del interior de Canelones, llegamos a lugares impensados muchas veces solo aplicando nuestros principios ballistas. y las obras que ha hecho el partido colorado en Canelones y en el país a través de esta coalición permanecen, tenemos que capitalizarlas, tienen que fortalecernos y tienen que ser las que nos den la posibilidad el próximo domingo, que no es una elección cualquiera, es una elección muy importante, de lograr que nuestro partido tenga líderes auténticamente ballistas, con su ejemplo de vida, con su ejemplo de gobierno y eso lo vemos en Robert Silva.